Hacemos un repaso por el campeonato de fútbol 6 femenino que se lleva a cabo en el complejo deportivo del barrio San Pablo. Los resultados de semifinales vuelta nos dicen que las futboleras venció 3 goles por 0 a las Wiches, mientras que un empate a un gol entre el equipo de Pitalito y el complejo. Pasa a Pitalito en la tanda de penales 3 por 2. De esta forma la gran final se estará llevando a cabo el próximo sábado 4 de junio, cuando a las 7 de la noche se enfrenten las Wiches ante el complejo, esto por el tercer lugar. Y el campeón de este torneo saldrá entre el enfrentamiento de los equipos de Pitalito ante las futboleras, esto en la celebración del fútbol 6 femenino del complejo del barrio San Pablo. En esta misma comunidad hacemos un repaso por la quinta fecha que se llevó a cabo este domingo 29 de mayo del campeonato de fútbol, esto en la plaza de deportes de esta comunidad. Y más cayó un gol contra 2 ante el representante de Selva Verde, Rancho Grande y Red Balón. Acá gana Red Balón 3 goles por 1 y el equipo del puente vence 2 por 1 al representante de Betel, esto en el campeonato de fútbol del barrio San Pablo.